Hola a todos, bueno, yo soy Alfredo Bravo, estoy a cargo de lo que es el sector de cardiovascular del Hospital Ramón Carrillo. Me acompaña parte del equipo que es el doctor Hugo Poggini, la doctora Gabriela Davis, Micaela Saso y Brisa Coria. Ellos son parte de todo un equipo que trabajamos en las prácticas de cardiovascular. La noticia que tenemos que dar es que hemos superado los 100 procedimientos de intervenciones en lo que es el sector de hemodinamia y también ya hemos realizado varias cirugías cardíacas, hemos implantado varios dispositivos de electrofisiología como marcapasos, cardiodesfibriladores, en fin, esta primera etapa que nosotros llamamos la etapa diagnóstica y de terapéuticos simples realmente la venimos cumpliendo muy bien. Para poder hacerlo nos hemos tomado el tiempo de seleccionar bien los pacientes y de tener mucho cuidado en el momento de intervenirlos. Por eso que no se trata de una sola persona sino de un equipo, lo bueno es que ahora vamos a iniciar la etapa más importante que sería la etapa terapéutica más compleja, gracias a la presencia del doctor Hugo Poggini que es puntano y está 24 horas con nosotros acá y Gabriela Davis que nos hace el soporte clínico de los pacientes complejos y las entrevistas previas a los procedimientos. Las chicas son parte del equipo de imágenes porque con lo que nosotros trabajamos básicamente es con imágenes y con catéteres así que estamos sumamente contentos, estamos felices, esta etapa que viene ahora es la más difícil y vamos a tratar de hacerla de la misma manera que hicimos la primera y segunda etapa que es no hemos tenido complicaciones leves ni hemos tenido mortalidad y eso es lo más importante, atender bien a la gente y que la gente se sienta conforme con la atención del hospital. Básicamente lo que nosotros usamos es el quirófano híbrido que se llama que consta de un angiógrafo que es un equipo especial diseñado para poder tener imágenes en tiempo real y poder filmarlas esas imágenes. Nosotros colocamos catéteres dentro del cuerpo, a través de los catéteres inyectamos material contrastado se pueden grabar y se pueden filmar y las podemos ver y analizar con tranquilidad. Digamos, la tecnología que tenemos hoy acá en el carrillo es muy buena es de punta, eso nadie lo va a poder contradecir es la mejor por suerte y la usamos con mucho cuidado para que no se deteriore y tratamos de actualizarla para que estar siempre en la cresta de la ola. El sistema es muy amigable porque nos permite visualizar las imágenes inclusive en forma remota y cuando alguno de nosotros tiene alguna duda con respecto a un paciente rápidamente podemos conectarnos al PACS del hospital y poder visualizar las imágenes y tomar una decisión en el mismo momento que está el paciente en el quirófano así que eso es muy valioso. Los síntomas que uno tiene del corazón, generalmente uno ya los conoce son el dolor del pecho o la falta de aire básicamente o las palpitaciones cuando eso ocurre la gente por suerte va al hospital, viene al hospital y consulta y nosotros los ayudamos de la forma que podemos. El problema son aquellos que no tienen síntomas entonces aquellos que no tienen síntomas y quieren chequearse el corazón es bueno de vez en cuando tener una visita con el clínico o con el cardiólogo clínico para que les haga una mini prueba para que les chequeen la sangre a ver cómo está el colesterol, etc. y de esa forma prevenir el evento. Lo ideal es que el paciente no nos llegue a nosotros con el infarto y que Hugo tenga que destaparlo a las 2 de la mañana, la arteria tapada lo ideal es que el paciente no llegue porque tuvo una vida de prevención ese sería el objetivo de la medicina.